La Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica del ex actriz Mónica Dossetti, entre las que se encuentra en el retiro del domicilio de su hermano José Dossetti del lugar donde se presume fue violentada. Otras medidas establecen la prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer víctima por cualquier medio y de igual forma no podrá aproximarse al domicilio. La intervención de la Fiscalía ocurrió después de que fuera exhibido en redes un video en el que se observa a José intentando ahorcar con una cinta al ex actriz de 56 años, quien está postrada en una silla de ruedas debido a la esclerosis múltiple progresiva que padece. Las autoridades informaron que Mónica contará con vigilancia permanente a cargo de elementos de seguridad pública municipal de Tepoztlán, Morelos, en tanto la investigación permanezca abierta, pues hasta el momento se esperan los resultados periciales y de la intervención de trabajo social. La Fiscalía General del Estado de Morelos inició una carpeta de investigación, aunque previamente agentes ministeriales acudieron a la colonia Huilotepec, en donde se entrevistaron con familiares directos de Dossetti para dar seguimiento a la grabación difundida.